No castigues este Pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré unido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Amor Si volvieras a besar lo que pasó Si le dieras otro chance a nuestro amor Yo te daría ahora todo Mi corazón Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré unido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Es para mí la locura automática No sé lo dieras No te vuelvo a ver No sé lo que vas a ver No te vuelvo a ver No sé lo que se está O te vuelvo a ver